Soy Melisa Rodríguez, soy la fundadora de LepaPunsa. LepaPunsa comenzó como una afición y acabó convirtiéndose en una opción profesional. LepaPunsa está inspirada o está inspirada realmente en su nombre, que significa preciosidad, chica bonita. Y lo que busca es que todas aquellas personas que lleven una LepaPunsa se sientan como eso, como una LepaPunsa. El proyecto Emprende Moda del Cabildo de Tenerife aporta a LepaPunsa esa posibilidad de tener sinergias con otras marcas, aprender de otros profesionales, no solamente del ámbito de la joyería, como es el caso de LepaPunsa, sino con marcas del sector textil y también con profesionales de la imagen y del sonido. LepaPunsa. 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 Gracias por ver el video